Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El CTI de la Fiscalía y la Policía capturaron a un joven de 22 años indicado de cometer cuatro homicidios en el Carmen de Viboral, alias Chispas, pertenecía a la banda delincuencial Los Mesa y al parecer era el encargado de asesinar a los jóvenes que no querían hacer parte de la estructura criminal. Las víctimas del conflicto en el municipio de Granada emprendieron una campaña de recolección de fondos para recuperar el salón del Nunca Más y mitigar los problemas de infraestructura que tienen en peligro de su lugar de memoria. Cuatro viviendas de los barrios Alto del Medio y Alto de la Capilla, que según la Alcaldía de Río Negro, eran utilizadas para el expendio de estupefacientes, fueron derribadas en el transcurso de esta semana, sumándose a los 15 inmuebles demolidos en el municipio desde el 2016. Luego de tres meses de trabajo y una inversión de alrededor de 60 millones de pesos, la Asociación de Paneleros Unidos de Granada, Aso Pungra, recibió el Centro de Acopio de Panela, el cual cumple con todas las condiciones de sanidad exigidas por el INVIMA y permitirá una mayor conservación del producto. ¡Gracias! ¡Gracias!